¡Suscríbete! Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Así es mi hermano, así es mi hermana Si a Cristo de herodía, tú se la pides, Él te la da No importa que legiones, el enemigo te haga sufrir Aquel enemigo te quiere ver, en el nombre de mi Cristo Sagrado nombre, tendrás que oír Que Dios te dice, avanza Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová ¿Dónde cantamos, Señor Jesús? Gracias, Señor Jesús, permitirnos cantar Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de herodía, tú se la pides, Él te la da No importa que legiones, el enemigo te haga sufrir Escucha eso, mi hermano En el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que oír Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza, danza Ahora danza, danza Señor, de una manera tan especial